Hola, buenos días a todos. Estamos aquí desde la librería Rafael Alberti. Vamos a conectar con Patricia Almarzegui, nuestra amiga y directora del Club de Lecturas Aventureras. Ella está en Mahón, en Menorca. Ahí está. Hola. Disculpa, Patricia. Estamos atontados con la nieve, completamente atontados con la nieve. Aquí con el frío, aquí con el frío. Bueno, muchísimas gracias. ¿Qué tal estás? ¿Cómo está por ahí la situación aquí en Madrid? Bueno, aquí llevamos 11, 12 días de tormentas, de un frío horrible y bueno, pues enero sin nieve, pero realmente un enero muy duro, muy duro. Y con apenas ver el sol, apenas hemos visto el sol en 12 días. Pero bueno, adelante, adelante. Bueno, Patricia Almarzegui es la directora del Club de Lectura de Viajes, viajeros, viajeros lectores de la librería Alberti. Esta es la segunda edición de este Club de Lectura. Estamos muy contentos, muy contentos de poder repetir este año. Bueno, empezamos en enero del año 2020. El año 2020 nos sorprendió con, bueno, pues con todo este, bueno, con este desastre, ¿no? Desastre planetario completamente. Pero el club, a pesar de que estuvo la librería cerrada, de que había muchísimas restricciones, de que todo el mundo tenía que estar en casa, bueno, pues el club se ha ido manteniendo, gracias al Zoom, a la tecnología, a estas pantallitas odiadas y a la vez tan imprescindibles ya. Y, bueno, hemos terminado un ciclo con unas lecturas interesantísimas, todas ellas. Y, por fortuna, bueno, pues a mí me hace mucha ilusión empezar este año 2021 en el que tanto confiamos. No sé si confiamos demasiado, no sé si tenemos demasiadas expectativas en este año 2021. Y, bueno, pues ya tenemos un plan de lecturas para todo el año. Nos da calor pensarlo, nos alivia un poco. Tenemos la librería completamente rodeada de hielo, casi ni podemos salir, ¿no? Y pensar en que vamos a leer, que nos vamos a transportar a otras culturas, a otros lugares, a otras historias, pues yo creo que nos salva un poco de la pena que tenemos de no poder viajar, ¿no? Así que, bueno, cuéntanos un poco, Patricia, cómo va a ser este club, el club de viajes de la librería Alberti, este año, cuando vamos a empezar y con qué lecturas vamos a comenzar. Bueno, pues yo estoy encantada otra vez de continuar con el club de viajes y viajeros. El año pasado salieron dos grupos estupendos y, bueno, no pudo ser presencial. Y este año, pues empezamos por Zoom, pero yo creo que en breve, desde luego yo y seguro que vosotros seguro, yo en breve voy a viajar a Madrid por varias razones. O sea que yo creo que enseguida podremos en una o dos sesiones hacerlas presenciales, ¿no? Entonces, bueno, son meses en los que yo le estoy dando vueltas en los, no sé qué, 100, 120, 130 libros que he leído este año sobre qué poner en este curso, ¿no? Entonces, se trata de viajar, pero sobre todo se trata de aproximarnos a otros imaginarios de otros escritores, pero también de otros contextos y ciudades. He elegido seis lecturas. Serán una lectura al mes, la tercera semana de cada mes. Empezamos el 22, es muy prontito, pero empezamos con un libro maravilloso. Empezamos la semana que viene. Entonces, bueno, este año, lo que he decidido finalmente y que he ido hablando contigo y nos hemos ido traspasando lecturas, ¿no? Empezaremos con el libro de Estambul, del premio Nobel Orhan Pamuk. Aquí está. Esta es una belleza del libro y es, además, el libro preferido de Orhan Pamuk, ¿no? De sus libros. Yo amo, me llamo Rojo, amo Nieve, conozco bien la obra de Orhan Pamuk, porque además hablamos con él para una exposición en su día desde Barcelona, para hacer una exposición que él fuera el comisario desde Barcelona. Y he elegido Estambul porque es un libro en el que están imbricadas, yo diría que todas las ideas más especiales, bonitas y que hacen diferente a Orhan Pamuk. Por supuesto, la ciudad en la que vive, ¿no? Pero luego todo su imaginario, cómo vierte las estructuras, los libros que lee, su mentalidad tan visual. Él es arquitecto, creo que no completa arquitectura, pero es arquitecto de formación y eso se ve, ¿no? Los colores de Estambul, bueno, es como si nos destapara cómo es su ciudad, nos la abre y nos dice, no os miento, o sea, así amo Estambul y así veo Estambul, ¿no? Y es un libro que lleva a 25 libros más y que veremos qué es Estambul hoy y a través de Pamuk. O sea, que la primera sesión es alrededor de Estambul, del mundo y de la vida de Orhan Pamuk, premio Nobel de Literatura, ¿no? Hace ya unos años. Y esta primera sesión es a finales de enero, ¿no? Recuérdanos las fechas, porque yo las... Sí, las fechas es el 22 de enero, ¿no? O sea, que será... Sí, el 22 de enero empezamos con Estambul. Lo que digo yo siempre, digo que no se puede terminar el libro para esa sesión y ya se termina, pero también veremos... Daré muchos puntos de lectura, huellas de lectura también, como si fuera un seminario, ¿no? En el que los alumnos hablarán, pero no hay por qué tener el libro leído ni terminado para ese día, pero sí entrar en Estambul y en Pamuk. Bueno, para los que no sepan cómo funciona este Club de Viajeros de la librería Alberti, bueno, pues les podemos contar un poco. Cada mes se lee un libro, ¿no? Cada vez hay una lectura que ha elegido Patricia, que es una sugerencia para hablar de muchas cosas, hablar de literatura, hablar de historia, hablar de cultura, de costumbres, de vida, ¿no? En definitiva. Un libro al mes, ¿no? ¿Cuántos libros se van a leer a lo largo de todo este curso? El curso empieza a finales de enero y ¿vamos a acabar cuándo? Acabamos a finales de junio. Son seis lecturas, por lo tanto, ¿no? Y seis... ¿Meses? Sí. ¿Seis meses, seis libros, seis sesiones? Efectivamente. Un libro al mes, un libro al mes. Y vamos a recorrer, pues, muchos sitios, ¿no? Porque el segundo es ese libro de Kim Tui, Bi, la mujer minúscula, que nos va... Es en febrero, efectivamente. Siempre las terceras semanas de cada mes, tercera semana de febrero, pasamos de Estambul a Saigón y leemos ese libro extraordinario, sencillo, minúsculo, casi como la protagonista y la escritora Kim Tui, ¿no? Que será Bi, historia de una mujer minúscula, una maravilla, que nos lleva a Vietnam, nos lleva a Saigón y nos lleva a la vida de una mujer que tiene que huir de su país para refugiarse, en principio en Canadá, pero también su vida en Francia, su vida en Estados Unidos. Y es una historia tan sencilla, tan bella, tan luminosa, ¿no? Esa ida y vuelta también de qué significa ser un refugiado, salir de un país como Vietnam y vivir a caballo entre una cultura tradicional, que va a ser la de su familia, y vivir también en culturas de apertura absolutamente, porque se abre Canadá para Kim Tui y para su familia, pero también hay un desarraigo brutal. Ya digo, es una historia tan sencilla, tan luminosa, que yo creo que viajar es maravilloso también a través de esa lectura. Muy bien, eso es febrero, luego en marzo, en la siguiente lectura es Vivian Gornick, nuestra querida Vivian Gornick, escritora norteamericana, en la que vamos a hablar de una ciudad, ¿no? Sí, de Nueva York, ¿no? Yo también, parece que quiero mucho a todo el mundo, pero yo quiero mucho a Vivian Gornick. Hay tal trabajo en su escritura, hay un trabajo de desnudez, ¿no? Yo me atrevería a decir que sus fragmentos, sus textos, sus capítulos les ha dedicado meses, porque se nota. Entonces, esa ciudad singular a mí me gusta mucho, Apegos Feroces es lo que le ha dado a conocer aquí en España, porque son libros que ya llevan un tiempo publicados en Estados Unidos, pero la ciudad singular es la personificación de una ciudad. Yo suelo decir, he escrito algún artículo sobre este libro, que creo que no hay, que nadie ha personificado a una ciudad como hace Gornick con New York, con Nueva York, ¿no? Entonces, la vamos a recorrer, y la vamos a recorrer sobre todo a partir de la amistad, ¿no? Porque en una ciudad singular es también la historia de las amistades de Vivian Gornick, y yo creo que reivindicar la amistad hoy es maravilloso, ¿no? Entonces, es un libro que se disfruta, bueno, tú lo has leído también, Lola, y ya lo sabes, ¿no? Me gusta mucho también, me gustó mucho Apegos Feroces, pero este libro creo que me gustó más, también. Sí, a mí sí, lo digo así, me gusta, ¿no? Pero bueno, ya tengo un poco el itinerario, porque entre Apegos Feroces y este, vamos a poder recorrer esa ciudad, ¿no? Donde nace... Enero, enero ya a Estambul, en febrero nos vamos a Vietnam, ¿no? A Saigón, en marzo nos vamos a ir a Nueva York, con Vivian Gornick, ¿en abril? En abril tenemos, yo creo que es... perdón un momento, porque con los... Es Andy Dillard, es Andy Dillard, sí, en su libro nos vamos a ir a Virginia, a Virginia, madre mía, el frío que debe hacer ahora mismo allí, y nos vamos nada más y nada menos que a las montañas, a la cordillera de los Apalaches, ¿no? Que es donde Andy Dillard, en el año 1974, 73, pasa dos años. Este también es un viejo libro, prácticamente recién conocido en España, ¿no? Pero es un libro que tiene hace muchos años y que además ganó el premio Pulitzer. Es un ensayo, alguien dice que Visionario forma parte de esa literatura, no solo de la literatura naturalista, ¿no? De Tugó, de cómo se ama la naturaleza, sino sobre todo de cómo una mujer se inscribe en mitad de una cabaña en la naturaleza y cómo la lee, cómo la ve, ¿no? Pero también hay mucho de una literatura maravillosa norteamericana que es la de Emerson, ¿no? La literatura espiritualista de la naturaleza, pero sobre todo cómo se inscribe una mujer en una naturaleza salvaje, vive en esa cabaña y los intentos que hace también impresionantes por contar y ver más allá, que se ha visto al momento, la naturaleza, ¿no? Son capítulos impresionantes, hay uno que se llama Ver, que es cómo puede ver una mujer una naturaleza salvaje, ¿no? Y es emocionante, con una traducción cuidadísima, y a mí, por ejemplo, ella como desentraña los bichos, la tierra, ¿no? Eso que alguien dice que cuando caminamos y vemos la tierra vamos creando surcos de vida, ¿no? Pues ella esos surcos los destapa y destapa la capilaridad de la tierra, ¿no? En fin, un texto antiguo, viejo, pero del que sabemos muy poco. ¿Cómo se inscribe esa mujer en la naturaleza salvaje? Bueno, realmente es una adelantada, ¿no? Porque ahora que, bueno, hay ya tantos escritores y escritoras que están mirando la naturaleza, pues ella ya en los 60, a finales de los 60, ya lo estaba haciendo. Y además desde un punto de vista de ser partícipe de la naturaleza, que es lo que a mí me gusta mucho de ella, ¿no? Ella mira, mira sin pontificar, sin establecer teorías, sin sentirse como... Es fantástica, o sea, es una escritura y realmente es casi como si tú estuvieras con ella caminando entre las piedras y entre los árboles. Así que me encanta que hayas escogido a Anne Dillard porque también me gusta mucho. Y esto era abril y ahora nos vamos a mayo y en mayo me parece que vamos a Corea. Sí, vamos nada más y nada menos que a Corea, a Corea del Sur y en un libro quizás, bueno, de los más conocidos o de los que hemos elegido quizás sea uno de los más conocidos, ¿no? Porque ha tenido una proyección bastante importante por aquello de qué manera lo contemporáneo puede estar de moda, ¿no? Es la vegetariana de Han Kang, ¿no? Un libro curioso, un libro solitario, bueno, un libro que es imagen y semejanza de esa sociedad coreana, de esa sociedad de extremo oriente y también de las paradojas de la sociedad, sobre todo última y más contemporánea. Y yo creo que es un libro también muy interesante porque es muy, muy visual, hay una influencia importantísima del último cine coreano, de las últimas series coreanas en Han Kang y, bueno, es un libro que nos va a llevar a las paradojas de la sociedad contemporánea y a un personaje que crea a Han Kang, fascinante, que es la de esa mujer que se vuelve vegetariana, que es un tema, diríamos, satélite del libro, ¿no? Pero que, sin embargo, lo que crea ese ser vegetariano en su contexto, ¿no? Las violencias tremendas que crea, pero bueno, es uno de los temas de la vegetariana. Ganó el Man Booker International del 2017, el libro. Sí, y además, ¿sabes que cuando vino a España, a Madrid, Han Kang, lo presentó aquí en la librería de Alberti? Ah, no, no, no lo sabía, sí que ese es su paso, la introducción que hace el gran amigo y excelente escritor Gaby Martínez en la edición de Ratabook, pero no sabía que luego se había presentado allí, bueno, pues enhorabuena, como siempre. Vino a Madrid y estuvo aquí en la librería presentándola y, bueno, pues una mujer muy joven, inteligente, perceptiva, observadora, ¿no? Sí, sí, me ha gustado muchísimo poderla saludar, ¿no? Sí, sí, creo que sí. Y ya estamos en mayo. En mayo, sí. Estamos en... No, en junio. No, estamos en junio, estamos en la última lectura ya. En junio, la última, y ya nos vamos a Japón. Sí, nos vamos a Japón. El año pasado tuvimos algo de Japón en el curso, pero bueno, este es de nuevo, pero otro Japón, claro, porque es mi próximo libro diario, no sé cómo llamarlo, ensayo, que se publica hoy, hoy ha aparecido ya en las redes, lo publica Kandaya, se llama Cuadernos perdidos de Japón, y es un trabajo muy, muy peculiar, no voy a hablar nada más de ese librito, bueno, no voy a hablar nada más porque es un trabajo, es una estructura muy cuidada, muy peculiar, y sí solo decir que para hablar de Japón y para escribir este libro, pues claro, he tenido que cuestionarme muchísimo cómo hablar hoy de cualquier lugar y más de Japón, ha sido, diríamos, el tour de force de todo el libro, pero sobre todo lo he introducido en el curso porque además yo creo que es un buen momento para reflexionar sobre cómo viajar hoy y por qué viajar, cuál va a ser nuestra movilidad y cómo tenemos que plantearnos los próximos viajes que hagamos, entonces yo creo que va a servir como reflexión sobre cómo y por qué viajar tras la pandemia, y es un poco, esa es la razón de este libro que se publica en marzo y bueno, con toda mi ilusión de compartirlo con vosotros. Bueno, ya nos estaban preguntando aquí los amigos que se han conectado a esta pequeña charla sobre el Club de Viajeros 2021 en la librería Alberti, nos están preguntando cómo inscribirse. Bueno, la inscripción es a través de nuestra página web, en la página web podéis encontrar todos los datos de los libros que se van a leer, cuánto cuesta el curso, que ahora lo decimos porque también hay que explicarlo todo esto. Esto se va a hacer, va a ser los viernes, ¿no? Es un viernes, es el tercer viernes de cada mes. Más o menos si no falla, si no nos falla el calendario, pero en la página web está todo especificado, las fechas. Es un curso cerrado, o sea que uno no se puede apuntar solamente a una sesión porque precisamente, Patricia, lo que quiere es comenzar un viaje y terminarlo con todo el grupo completo, ¿no? Que se le vaya yendo la gente a un lado y a otro, ¿no? Y que vayan entrando nuevos viajeros, sino precisamente lo que quiere es eso, viajar, que viajemos todos juntos. Entonces, es un curso que se compra de una manera global. En la web podéis encontrar el precio, es muy barato, es sumamente barato. Esto no tiene precio porque desde luego es la experiencia, el conocimiento, la capacidad didáctica, la capacidad transmisora de conocimiento y de viaje que Patricia Almarcegui tiene como escritora y como viajera desde hace muchísimo tiempo. Entonces, pues ahí está, en nuestra página web, librerialberti.com, buscad Club de Viajeros 2021, ya lo podéis encontrar. Los libros también se pueden adquirir a través de nuestra web. Todos los que os apuntéis a este Club de Viajeros tenéis un 5% de descuento en esos libros. Y, bueno, hay plazas limitadas porque, claro, a través de Zoom, sobre todo, pues tampoco queremos que se hagan un grupo muy grande. Tendríamos que partir los grupos en función de las solicitudes que tengamos. Así que os animamos a todos desde aquí a que os inscribáis, que nos inscribáis sino a la librería también con vuestras solicitudes si tenéis cualquier necesidad de aclaración. Bueno, las sesiones duran dos horas, ¿no, Patricia? Sí. No, creo que son hora y media, perdona, digo, es hora y media, es hora y media. Es hora y media. Sí, sí. Son sesiones en las que Patricia evidentemente expone el tema, pero luego hay un tiempo que es participativo para que todos los viajeros, en este caso del grupo, puedan expresar su opinión, hacer sus comentarios. En fin, yo creo que es muy, muy apetecible, desde luego, este año, este recorrido. Y además, en este momento en el que todavía tenemos difícil y lejana la posibilidad de podernos mover, como nos movíamos antes, ahora el movimiento va a ser de otra forma. Me parece que, pues, no sé, está aquí esta posibilidad tan grande y tan buena. No sé si hay alguna cosa que se nos, que podamos contar más. Yo creo, yo creo que no, ¿no? Yo creo que Estambul, Saigón, Seúl, Japón, Tokio, Kioto, las Apalaches, Nueva York, es un recorrido, bueno, muy bonito para hacerlo en este momento desde casa y hacerlo presencialmente prontito, ¿no? Y sobre todo, pues, lo que tú has dicho, ¿no? Que yo haré esa pequeña introducción más que tiene que ver con un seminario que con un club de lectura, ¿no? Es decir, en el que hablaré, conversaremos sobre los puntos más interesantes o comentaré yo de ese país y de esa escritura y escritora. Y luego ya, pues, haremos esa ida y vuelta que hasta el momento ha resultado estupendo porque son alumnos y alumnas, bueno, muy, muy, como explicarlo, muy diferentes, ¿no? Y cada uno y una desde su lugar, desde su mirada, desde sus intereses, ¿no? Y sobre todo el amor a la literatura, pero al arte y a los documentales y sus propias profesiones van enriqueciendo muchísimo estas lecturas. Así que nada, que... La hora de comienzo que nos están preguntando y creo que no lo hemos visto. Sí, a las cinco y media, al igual que el año pasado, ¿no? A las cinco y media, los viernes, en principio, porque el año pasado hubo que hacer otro grupo, ¿recuerdas, Lola? O sea, hubo que duplicar porque se llenó, se cerró rapidísimo el primer grupo. Entonces, a las cinco y media, hora y media, los viernes, la tercera semana de cada mes, desde enero hasta junio, seis lecturas y seis contextos. Y si hubiera muchísima gente que yo creo que la va a ver que se quiera inscribir, ¿habría la posibilidad de hacer otro grupo el jueves, como nos están preguntando también? Sí, lo hablamos, lo hablo yo también contigo, Lola, pero en principio yo no tengo problema y en cuanto pueda viajar, que va a ser ya muy rapidito, pues bueno, pues se duplica, que es lo que hicimos el año pasado, ¿no? Es una maravilla el interés que hubo por este curso, muy contenta. Sí, sí, yo hago otra sesión el jueves, por ejemplo. Bueno, pues nada, muchísimas gracias Patricia, ya es casi la hora de comer, no quiero entretenerte más ni entretener a todos los amigos que os habéis conectado. Yo os animo a que os inscribáis a través de nuestra web, o sea, los que podáis llegar hasta la librería Alberti, pues directamente en la librería Alberti. A través de la web, pues se puede pagar por PayPal o por tarjeta de crédito el curso completo. Y los libros también, yo os animaría a que fuerais comprando los libros para poderlos ir leyendo. O sea, que no hace falta que compréis todos los libros a la vez, los podéis ir comprando mes a mes, pero yo os animo, nosotros lo tendremos todos, me parece que están disponibles ya todos en la web, pero bueno, si hubiera alguno que no está disponible todavía, como por ejemplo el de Patricia que se edita, ¿cuándo sale tu libro en Candaya? Pues a principios de marzo, o sea, no te sé decir si el 1 y el 2, pero aviso. Bueno, pues el libro de Patricia no se podrá comprar hasta marzo y luego la vegetariana está en reimpresión y también os han dicho que en enero, a finales de enero o febrero, lo habrá. Pero desde luego el primero, que es Estambul, ya está disponible en tanto en este formato grande, que yo creo que vale la pena porque es un libro para tener y para releer, y también una edición un poco más económica que está en bolsillo. Así que, bueno, pues animaros a todos a que participéis en esta nueva aventura con Patricia Almarcegui y con la nave de la librería Alberti. Exacto, exacto. La nave de los locos y de las locas maravillosas. Muchísimas gracias. Lola, siempre un placer. Un gusto, Patricia. Y muchas gracias a todos. Y hasta pronto. Saludos desde Menorca. Empezaremos nuestros directos dentro de muy poquito. Muchísimas gracias a todos por conectaros a nuestra ventana, en la Alberti, aquí. Hasta luego, Lola. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Adiós. Adiós.